Déjame tocar a la puerta de tu corazón Y la luna y el sol posados en un ser en mi corazón Se está muriendo sin querer como la luna Brillaban tus ojos como el sol ardiente quemaba mi piel Y yo quiero alcancinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se atremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se atremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Y yo quiero alcancinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Quiero amanecer en tus brazos ¡Ay, ven! Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como eso la entiende Quemaba tus pies Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven, que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer Tu cuerpo entero Y en te llamas Llevarte a todo vapor Te necesito mi amor 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 Te necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, te sentí con tus caricias y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor No sufro de soledad, tu pelo quiero apagar, mi sanción quiero saciar Te necesito mi amor, para que vengas pedido, te necesito Para brindarte mi abril, te necesito mi amor Ven que me desespero, te necesito Si tu cariño me muero, te necesito mi amor Quiero estar a tu lado, te necesito Y así vivir enamorado, te necesito mi amor Contigo yo quiero estar, te necesito Y no poderme escapar, te necesito mi amor Y me dimes como un niño, te necesito Tu cariño es así, te necesito mi amor Con ansiado, te necesito Esa verdad es la verdad es la que provoca Que eres tú, te necesito mi amor